Bienvenidos a una nueva emisión de la revista medicina y salud pública. Seguimos en esta actualización del coronavirus en América Latina y hoy nos encontramos en Colombia. Estamos con el doctor Ricardo Duarte, él es médico epidemiólogo experto en control de epidemias. Doctor, muy buenas tardes y gracias por su tiempo para esta entrevista. Mucho gusto, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Doctor, iniciemos entonces. Cuéntele por favor a la audiencia cómo están las cifras en Colombia de coronavirus el día de hoy. Ok, mira, Colombia tiene el primer caso como desde el 6 de marzo y a la fecha al día estamos más o menos con 117 mil 110 casos y de ellos tenemos 4 mil 064 muertes. Ok, eso es lo que tenemos hoy. Manejamos unas cifras también de ese total de 117 mil. Se dice que 64 mil están activos, 65 mil activos más o menos, 64 mil 907 y manejamos una cifra de recuperados. Son aquellos que ya desaparecieron los síntomas de esos 117 mil. Tenemos más o menos 48 mil casos recuperados. Sí, doctor, las noticias en Colombia, digámoslo de alguna manera, son un poco alarmantes porque pues para nadie es un secreto. Las cifras han ido en aumento y sobre todo en las últimas semanas ha sido un aumento acelerado. Sin embargo, a los ojos de la región e inclusive de otros países del mundo, pues hemos manejado bien la pandemia en Colombia. ¿Qué decir sobre esta dualidad de conceptos? Ok, sí, muy importante eso que tú dices. Cuando nos comparamos de marzo hasta, digamos, hasta mayo, veníamos muy bien, digamos, en número de cifras porque el gobierno había tomado medidas que facilitaban que el número de casos fuera bajo mientras se mejoraba la capacidad instalada. Pero para nadie es un secreto. Países, todos los países, pero países con medianos ingresos como el nuestro, requiere reactivar la economía. Y había que lanzarse a lo que ha hecho el gobierno colombiano y es a abrir de nuevo la economía, lógico, con las medidas y los protocolos y la prevención para evitar la transmisión. Pero es muy difícil hacerlo en, insisto, países como los nuestros, donde el nivel educativo también varía. Entonces, hay mucha población que a pesar de las recomendaciones no siempre se logran cumplir. Es decir, doctor, que ese, digamos, el manejo que le ha dado el gobierno en cuanto a las, a las, a la reapertura y a las normas para poder reaperturar el comercio, digamos que va, va a encontrar la vida del ciudadano. El ciudadano es el que no está catando y es por esa razón que están aumentando las cifras. Sí, yo pensaría que es esa la razón, digamos. Antes había mucho menos gente juntas. Eso es así de claro. O sea, en el transporte público, en los centros comerciales, en los grandes almacenes. La gente no se veía. Luego no había transmisión o la transmisión era limitada. Ahora que se ve independiente que usamos medidas como el aislamiento, el distanciamiento social de dos metros, el lavado de manos, el uso del tapabocas, claro, eso funciona, pero no todo el mundo lo hace bien, no todo el mundo lo utiliza. Sí. Y eso, pues, se esperaba. Digamos que el gobierno esperaba que esto se iba a repuntar. Y por eso venía trabajando en la capacidad instalada, porque es inevitable. Todos los países lo están haciendo en el mundo y nosotros lo teníamos que hacer. Y estas son las consecuencias. Pero como tú dices, cuando nos miramos aún con el alarmante cifras de hoy, comparado con otros países, seguimos estando bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veníamos controlando todo el tema. Sí. Y ahorita que se reabre, pues, se aumenta. Pero seguimos teniendo control. Ok. De acuerdo. Doctor, por favor, a la audiencia, ¿cómo está Colombia en términos de pruebas? Las pruebas que se están haciendo son suficientes. Se necesita todavía un poco más de capacidad para poder diagnosticar. Y pues, precisamente, dependiendo de eso, tomar medidas. Depende de lo que vaya pasando. Y también, un poco para, entonces, dar algo de tranquilidad. En Colombia están diciendo que el pico va a llegar en mayo, que en junio, que en julio. Y así hemos estado durante toda esta cuarentena. ¿Cuándo va a llegar el pico? Ok. Sí, mira que no lo sabe nadie, ¿no? La verdad. Hay que decirlo. Pero también puede que nunca tengamos pico. ¿Por qué? Porque vamos a tener, a lo mejor, es una meseta. Una meseta alta que va a ir manteniéndose. Unos días va a subir, otros días va a bajar. Que eso es muy importante. Porque, finalmente, si logramos contener un pico, que es el riesgo más grande, la alarma más grande, es que tengamos pacientes que requieran ser atendidos en hospitales y no puedan ser atendidos. Porque esa es la catástrofe, ¿cierto? Mientras puedan ser atendidos, no hay problema. Entonces, el tema es no llegar a un pico en donde no puedan ser atendidos, sino mantener una meseta donde todos puedan ser atendidos. Y ahí está el éxito. Y creo que hasta ahora lo estamos logrando. O sea, por eso está el tema de las alarmas. En la medida en que se vayan copando la capacidad de las camas hospitalarias, de las camas en unidades de cuidado intensivo, pues habrá que tomar medidas restrictivas. Mientras eso no suceda, lo van a manejar. Porque es lo que hay que hacer. Entonces, como te digo, puede que no tengamos pico y tengamos eso, unos picos intermedios aumentados todo el tiempo. Hasta que logremos, finalmente, tener menos susceptibles en Colombia y entonces la transmisión comienza a disminuir. Que es lo que va a suceder en todos los países y en todas las regiones. Y en términos de pruebas, doctor, ¿cómo está el país? Claro, en términos de pruebas uno diría, pues ojalá todos los países pudieran hacerle pruebas a toda su población, ¿cierto? Ese sería el ideal. Pero eso es imposible. Somos 48 millones de colombianos aproximadamente. Hacer 48 millones de pruebas es imposible. Entonces, digamos, y también hay que ser conscientes que este virus es desconocido. Y aunque tenemos unas pruebas buenas, las pruebas no son infalibles ni son las mejores. La calidad de las pruebas también están a prueba y están en todos los países. Se ha visto una cantidad de pacientes que salen negativos y tienen COVID. Ok. Entonces, las pruebas no son infalibles. Colombia ha venido aumentando y creo que Colombia a la fecha está casi redondeando el millón de pruebas. O sea, estamos como en 860 mil pruebas. Colombia está haciendo casi, en los últimos días está haciendo 18 mil. Creo que este día hizo 20 mil, 21 mil pruebas. Entonces, pasamos de hacer 200, de hacer 400 a el mes de los últimos meses, junio y julio, se ha aumentado esto muchísimo. Pero insisto, las pruebas son importantes. Entonces, ahora, ¿a quién se le hacen pruebas? Y eso también es algo importante de conocer. Porque iniciamos haciendo pruebas a los que tenían síntomas, ¿cierto? Pero finalmente, cuando tenemos bastantes pruebas y cuando se hace una reapertura, hay que hacer pruebas a conglomerados, a las personas que están afuera, que están en el transporte masivo, que están en seguridad, en la fuerza pública, que están en los hospitales, lo que se llama búsqueda activa de casos en zonas de riesgo. Y eso se ha hecho en Colombia. Y por eso, de alguna manera, eso es copia también de lo que hacen otros países. Y eso, digamos, está bien. Y es lo que estamos haciendo. Ahora, insisto, pudiéramos hacer el doble, pues mejor. Pudiéramos hacerla a más personas que están en zonas más pobladas o en contacto con más personas, pues aún mejor, ¿cierto? Pero creo que lo que se está haciendo está bien. Y la otra cosa es que esto ha servido para descentralizar un poco el hacer esas pruebas en regiones. Porque cada región, cada municipio, es más, podríamos decir, cada barrio puede tener una dinámica diferente de transmisión. Y eso lo estamos viviendo. Sí. Doctor, como estamos en vivo, eso le da la oportunidad a las personas de participar de esta conversación que estamos teniendo acá. Y una de esas personas que nos está viendo desde Colombia me está preguntando sobre el día sin IVA. Desafortunadamente fuimos tendencia mundial, noticia mundial, digámoslo así, mal visto por ese día sin IVA que le explico a la comunidad de América Latina que nos está viendo en este momento. Es el día que se podía comprar en supermercados, grandes superficies, electrodomésticos, ropa, sin un impuesto que tenemos aquí en Colombia que se llama IVA. Ese día desafortunadamente salieron las personas y hubo aglomeración en varios puntos del país. Y por eso, pues, fuimos criticados. ¿Qué decir ante esto, doctor? ¿Y cómo se ve esto representado en cifras? Claro, cuando uno se limita al tema de salud, uno diría, ¿por qué hicimos eso? O sea, no debimos haber hecho eso porque claramente no teníamos todo controlado. Digamos, el 50%, tal vez más, el 60% de las regiones colombianas lo hicieron bien. Hubo atención controlada, hubo control para la entrada, hubo medidas de prevención. Pero hubo un 40%, y lo sabemos, la diferencia de culturas en las regiones, ¿cierto? Que no se pudo controlar. Y eso se vio. Eso se vio a los 5, 6, 7 días, tuvimos los picos más altos de infección en Colombia. ¿Por qué coincidieron con el día siguiente? Entonces, sin duda que hubo una repercusión a esa decisión, pero como hay que mirarlo global, el tema de la reapertura económica era importante. Y eso también amplió empleos, hizo que la economía se reactivara, las personas también y las familias tuvieron productos que les mejoró su calidad de vida a precios de un 20%, casi menos en el costo. Entonces, bueno, hay que ponerlo en una balanza. Así es. Esto es prueba y error, porque nada está escrito con el coronavirus. Y enfocado a eso iba mi siguiente pregunta. Doctor, usted es experto en control de epidemias. Esta, pues, no es la primera pandemia que existe en el mundo. Y quiero preguntarle si se aprendió algo de las anteriores, que se aplicó en esta, no se había hecho nada, ¿qué hay que hacer? No, sin duda que se aprendió. No todo lo que uno quisiera, porque como siempre, creo que la salud sigue siendo una cenicienta en muchos de nuestros países. ¿Ok? Hay países como es Alemania, ¿cierto? Lo ha demostrado la capacidad instalada que tiene, un poco la cultura que tiene, Corea, algunos países asiáticos que lo han controlado muy bien, inclusive Costa Rica, Uruguay, ¿cierto? Paraguay, tenemos que mencionarlos. Ellos tienen sistemas de salud que son robustos, con coberturas como la colombiana. Digamos que Colombia también tiene un buen sistema y creo que por eso estamos como estamos, no estamos tan mal. Pero hemos aprendido, aprendimos de las pandemias, especialmente la influenza, de los últimos años, aprendimos. El uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento en alcance al estornudar, las góticas de flush que llamamos, todo eso se aprendió. El uso de qué tipo del filtro del tapabocas, varias cosas se aprendieron, pero no lo suficiente. O sea, no fue lo suficiente, no le sacamos el provecho que vimos haberle sacado a otros brotes, pero creo que muchas de las cosas que hoy han funcionado las hemos copiado de cosas que sucedieron en las pandemias de influenza y que después se hicieron estudios. No tanto estudios durante, sino posterior a eso, muchos grupos de investigación trabajaron y creo que eso nos ha ayudado mucho. Y va a suceder lo mismo aquí. O sea, este es un nuevo virus, parecido a la influenza, pero muy diferente, con una transmisión un poco compleja, ¿cierto? La cobertura fue increíble, o sea, la especie humana totalmente en jaque, no importa en dónde se esté, donde llega un caso se transmite, o sea, eso no lo habíamos vivido con nada, nada en la historia. Entonces creo que todo eso vamos a aprender en la medida que vayamos estudiando y más centros de investigación estén trabajando en ello. Doctor, pero digamos que el COVID-19 nos había, digamos de alguna manera, hecho una antesala con algún virus que ya se habían presentado también en Asia. No fue suficientemente juiciosa la actividad científica en términos de contener, empezar a prohibir algún consumo, pues como ya lo sabemos de algunos animales en esos países. Sí, sí, de acuerdo. Como todo, ¿no? Nosotros seres humanos tenemos prioridades y digamos la prioridad cuando fue el SARS, el MERS, en donde había que hacer, pues se hicieron. ¿Cuándo se controló? Pues se olvidó. Claro, unos grupos siguieron investigando, trabajaron en algo, pero ha faltado, digamos, un control en vigilancia de microorganismos que circulan a la especie humana a través del contacto con animales. O sea, hay que decirlo. Yo trabajo hace más de 30 años en algo de esto y los últimos 20 años también he trabajado con animales, con parasitosis y sin duda alguna que hemos avanzado, pero a una velocidad muy lenta, digamos. Era de que el mundo estuviera ya trabajando unidos, veterinarios, agrónomos, biólogos, médicos, centros de investigación, centros de salud pública, ya unidos, trabajando en todas estas redes, caracterizando todos esos microorganismos y medios de transmisión y medios de control, pero eso no lo estamos haciendo. Ojalá se haga ahora que pase el COVID. Sí, sí sobrevivimos la mayoría, digamos, que creo que sí, pero, pero es que son cosas que a veces cuando, cuando está sucediendo, todos estamos alerta, ¿cierto? Cuando va bajando, se nos va olvidando a todos, ¿sí? Desafortunadamente. Sí, doctor, pero, pues, indiscutiblemente, yo creo que sobre todo en países como los de la región, en América Latina, pues, hace falta, hace falta inversión, hace falta ponerle más atención a la investigación, a la medicina, a la ciencia, indiscutiblemente, la política pública tiene que poner la atención en toda América Latina sobre ese, sobre ese rubro. Sin duda, sin duda alguna. Y, y no dejemos que sea solo los gremios o el gobierno debemos ser la sociedad. O sea, nosotros, como ciudadanos latinoamericanos, debemos mejorar nuestra salud. Miren que quienes han respondido mejor a esto es porque tienen un estado saludable, ¿sí? Estar mejor, saludable, facilita vivir de mejor calidad, protegerse para epidemias, para todas las enfermedades. Y fuera de eso, tener una unión, trabajar en conjunto, ver que todos necesitamos ayudarnos para defendernos de una situación como esta. Entonces, creo que hay que exigirle más al gobierno, sin duda, pero creo que cada uno de nosotros debemos dar un granito de arena en nuestra salud propia, en la cooperación entre comunidades, entre nosotros mismos, entre las familias, entre los barrios, en las ciudades, ¿sí? Este tema de pensar en el otro es lo único que nos puede salvar. Puede que este sea un timbre, puede que sea una pandemia que relativamente la estamos controlando, pero no sabemos qué va a venir. Y si nos están preparando, tenemos que pensar en eso. Doctor, en este momento, América Latina es indiscutiblemente el foco de la pandemia. las cifras están pues bien altas, como lo decíamos al inicio de esta entrevista, y en una intervención que estaba escuchando suya en otro medio de comunicación, usted hacía referencia a que las enfermedades infecciosas, digamos, se fijan más, van más a las comunidades vulnerables. Explíquemos un poco a la audiencia esto porque, pues obviamente desde el punto de los expertos que son ustedes. Claro, no, sin duda que vamos a decir que toda la especie humana, digamos, es susceptible de que ingrese este virus y nos enferme. Pero quienes tengan no muy buena salud, ¿cierto? Pues están en mayor riesgo. O sea, el contagio, sin duda, nos puede dar a todos. Pero los que están más juntos, los que tienen densidad poblacional, los que vienen en una alcoba 10, 12 personas, si vienen a una casa donde hay 20 personas, ¿cierto? Eso facilita la transmisión. Si fuera eso, la alimentación no es la mejor, la hidratación no es la mejor, el descanso no es el mejor, pues las personas van a ser más vulnerables. Entonces, en todos nuestros países de medianos ingresos y los de bajos ingresos, pues las poblaciones que tienen menos recursos, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen una manera, un espacio adecuado para estar, pues van a facilitar que la transmisión se dé y sin duda que se complique. Y es lo que estamos viendo. Hoy miraba las cifras, por ejemplo, de muertos en Colombia y llama la atención, no solo infectados sino muertos, las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas. Y cuando comenzamos a mirar, por ejemplo, por ocupación, toda la población de salud, todos los que son ocupados en el tema de salud, los de mayor riesgo, los que más casos se están poniendo. Pero ahí está una cantidad de personas de población afrocolombiana y de indígenas. Y así podemos mirar, hoy todavía no lo tenemos, pero si hiciéramos, por ejemplo, una caracterización por nivel de ingresos, por estrato socioeconómico, por el número de personas que hay por habitación o por casa. Todo ese tipo de cosas lo podríamos caracterizar y darnos cuenta que las poblaciones más vulnerables son las que siempre sufren con este tipo de catástrofes. De acuerdo. Doctor, volvamos un momento a Colombia. Como le digo, pues la gente puede participar de esta conversación y una de las preguntas que llegan a través de nuestro chat de Facebook es, en términos salubristas, para usted, las medidas que ha tomado el gobierno colombiano ¿están acordes a su perspectiva salubrista? Sí, sí, sin duda. Sin duda, creo que puede que nos hayamos demorado unos días en arrancar a hacer la cuarentena, tal vez, pero creo que no fueron muchos y finalmente se tomó la decisión y creo que el gobierno ha sido claro, ha sido contundente, ha ido, es más, un poco tomando el liderazgo sobre los gobernadores, sobre los alcaldes, algunos un poco preocupados por el tema económico, que es lógico, pero creo que el gobierno ha sido, ha hecho bien las cosas y debo decir también que desde mi punto de vista, hoy tenemos un sistema de salud colombiano que a pesar de que nos vivimos quejando de él, hoy podemos darnos cuenta que funciona, hoy podemos dar cuenta también que tenemos un liderazgo especialmente en el Instituto Nacional de Salud, o sea, el Instituto Nacional de Salud colombiano, hoy podemos decir que es un instituto fuerte, claro, le faltan muchas cosas, es una institución que también ha dejado de tener soporte económico por mucho tiempo, pero hay que decir que las personas que hoy lo integran son profesionales que han dedicado muchos años a este trabajo de control de epidemias, a las infecciosas, a recorrer el país, y son profesionales que hoy son los que están asesorando al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional, y por eso creo que hay un liderazgo muy importante que hay que reconocer, y es que hay muchos profesionales con mucha experiencia que nos están ayudando, y yo sí creo que muchas de las medidas que han tomado están soportadas en datos, yo revisaba hoy también todos los datos que tiene el Instituto Nacional de Salud caracterizados por municipio, por departamento, por tipo de población, y por sexo, ¿cierto? Por grupos de edad, y tenemos una caracterización muy buena, claro, faltan muchas cosas, insisto, falta más soporte y más ayuda al Instituto, ¿sí? A los entes departamentales de salud, sin duda, pero yo hoy pienso que el gobierno ha actuado bien, y que ha estado soportado en el sistema de salud, que insisto, es un sistema de salud importante, también con falencias, especialmente el tema asistencial, o sea, todo el tema de salarios, el tema de contratación del personal asistencial, se tiene que revisar, ¿cierto? pero aún así tenemos un país que está respondiendo y creo que el gobierno ha tomado decisiones importantes, no perfectas, porque nada es perfecto la vida real y nosotros somos una población compleja, llena de regiones, de culturas diferentes, difícil de manejar aún dentro de las ciudades, ¿cierto? y con diferencias grandes y inequidades también grandes y hay que decirlo, no es lo mismo la atención en el Amazonas que es donde han sufrido la mayor cantidad de muertes por relación de millón de habitantes en la Guajira, en el Caribe, en el Pacífico colombiano, estamos acostumbrados a esas inequidades y se ven, ¿cierto? a estar viviendo en Medellín, por ejemplo, ciudades donde han controlado en Bucaramanga muy bien, en Energía Cafetero, aún en Bogotá, ¿sí? a pesar de tener las cifras más altas. Entonces, creo que yo sí diría que han tomado decisiones a su alcance adecuadas porque hay que pensar también que los recursos necesarios para afrontar esta pandemia estaban limitados, toda la especie humana, todos los países luchando por respiradores, por reactivos para pruebas, por tapabocas y demás. Entonces, fue una lucha increíble y sigue la lucha. O sea, todos los poderosos pagando a mejores precios, consiguiendo más rápidamente sus elementos, pues creo que Colombia se movió porque, hay que decirlo, Colombia está actuando y podría ser haberse hecho mejor, sin duda, si nos ponemos a pensar, hay cosas que podríamos, se podrían haber hecho mejor, pero creo que a hoy yo creo que vamos bien. De acuerdo, esto para la tranquilidad de las personas que nos están viendo en Colombia porque, pues desafortunadamente tenemos en este momento las redes sociales que si bien sirven de mucho, pues también a veces genera falsas noticias, confusión en este momento y precisamente por eso es que la revista Medicina y Salud Pública hace estas entrevistas porque nuestro objetivo principal es llevar la información de la mano de los expertos, de las personas que tienen todo el conocimiento para transmitírselo a ustedes. Doctor, sé que no es su nicho, digámoslo así, pero entra una pregunta al Facebook Live acerca de las vacunas. No sé si usted nos puede dar alguna opinión frente a este tema de lo que usted conoce, pues estando en medio de su labor. Lo primero que quisiera decir es que con el tema vacunas no es fácil. Hay dos, hay básicamente dos tipos de vacunas, digamos. Hay unas vacunas que se llaman de primera generación y hay vacunas que se llaman de segunda generación. De primera generación que fueron las primeras, se tomaba el microorganismo y ese mismo microorganismo ya se ha muerto o ya se ha atenuado, o sea, que no se le bajaba su capacidad de infectar y de replicarse y ese se introducía como vacuna. Sí, y esas fueron las primeras vacunas, o sea, hasta 1980, 1990 teníamos vacunas de ese tipo. Después viene todo el desarrollo de la biología molecular y se comienzan a ser sintéticas, ¿sí? Y aparece la de la hepatitis B y otras que han venido en esto. Entonces, sin embargo, uno debe preguntarse, no tenemos vacunas para muchos virus que producen gripa y voy a nombrarlos. Para enovirus tenemos solo para dos serotipos dentro de 14 o 15 serotipos. Para influenza tenemos que cambiar de vacuna cada año porque el virus de influencia muta y cambia y no nos sirve la inmunidad para los que ya nos ha dado. Entonces, imaginemos eso. Para influenza, por ejemplo, otro virus, no tenemos vacuna. Para rinovirus, que es uno de los que más produce, no tenemos vacuna. Para influenza B, ya lo dije, entonces, tenemos muchos de estos virus que hoy, a pesar de acompañarnos de más de 100 años, no hemos desarrollado vacuna. Entonces, hay que preguntarse si realmente vamos a tener una vacuna para un virus tan complejo como este que arranca. Yo ruego que así sea, ruego que así sea, porque además tenemos muchos centros de investigación, hicieron el mapeo genético del virus, ya hay otros con otros virus que también se hicieron mapeos genéticos y no se ha podido hacer vacunas, hay que reconocerlo. Entonces, es un tema muy complejo y lo otro que hemos visto en las últimas semanas, publicaciones donde han revisado pacientes que les dio COVID y hoy no tienen anticuerpos, hoy no hicieron inmunidad. Entonces, se ha dicho también que el virus salvaje, o sea, el que le entre a uno la infección, es el que mejor inmunidad da, da mejor que cualquier vacuna, ¿sí? Porque son miles de virus que le introducen a uno que le motivan el sistema inmune y así se produce la inmunidad. Entonces, históricamente, antes de este coronavirus, cuando uno le entraba un microorganismo vivo, se decía, es la mejor vacuna si se salva, ¿sí? Pero miren lo que está pasando. Muchos con coronavirus que no están haciendo inmunidad. Entonces, se coloca una vacuna que produce anticuerpos, pero si a los que les entró el virus salvaje la inmunidad les dura tres meses o cuatro meses, pues esta vacuna le durará también tres o cuatro meses. A diferencia de la influenza que le puede durar un año, en teoría, porque no es del todo así. pues podemos estar ante una vacuna que hay que ponerse a una vacuna cada cuatro o cinco meses. No sé. Todo eso es un poco de especulación, pero un poco también bajar de la nube ese tema de que lo único que nos salva es una vacuna. Yo no creo en eso. Ya es una opinión muy personal. Yo creo que lo que nos salva es tener claridad de las medidas de protección personal, el tener en cuenta esto que está sucediendo, el utilizar las tres medidas que sabemos que es tapabocas cuando estamos con más personas, ¿cierto? El lavado de manos frecuente porque es ahí donde podemos llevarlo de un lado a otro, ¿sí? Y el distanciamiento, sobre todo personas cuando no tienen tapabocas y están hablando o estamos hablando de la cantidad de microorganismos que estamos votando sin saber. Entonces, creo que esas medidas son las más importantes. Pensar que cualquiera lo puede tener, asumir que cualquiera lo puede tener y actuar en consecuencia, pensar en los otros, ser más comunitarios, más cooperativos, alimentarnos mejor, tener mente positiva porque ya sabemos que no es solo la alimentación, es nuestra actitud a la vida, es ser positivos, es tener fe en lo que quieran, en si es religioso, en la religión que crea o en la energía del mundo, lo que quiera, pero tener fe y ser positivo y creo que eso, eso nos saca adelante, el trabajo comunitario y la positividad y sin duda, si llega a tener vacuna, ojalá salga y ojalá tengamos países como nuestro, acceso oportuno, pero mientras tanto, sin vacuna, lo estamos manejando. entonces, creo que debemos centrarnos es en esto y si aparece la vacuna, que la usemos y que la podamos tener en nuestro país y en toda Latinoamérica, en todos nuestros hermanos latinoamericanos. Marcela, no te escuché bien, bajó de un momento a otro el sonido. ¿Me escucha mejor, doctor? No, te estoy escuchando muy lejos, pero bueno, intento oírte. Le preguntaba sobre las enseñanzas para la humanidad de esta pandemia. Ok. Ok, bien. Creo que ya mencioné algunas, pero sin duda, hay algo que debemos saber, digamos, nosotros no estamos solos en este planeta. No estamos solos en este planeta y la especie humana no es sola. La especie humana, estamos con todos los demás vivos y los no vivos. en este planeta y creo que ese respeto es importante y creo que reconocer a toda la especie, a todo el reino animal, ¿cierto? Es importante. Saber que nosotros hacemos parte y somos, así no queramos, somos una cadena unidos a ellos y por eso tenemos este tipo de enfermedades, ya sea porque convivamos, comamos, lo que sea, pero finalmente somos naturales y la especie humana se ha alejado de la naturaleza y vivimos ahora totalmente alejados. Hay comunidades que no ven, no tienen contacto con la naturaleza y creo que eso hay que reflexionarlo. Y lo otro es que tenemos que ser seres comunitarios, cooperativos, que lo que nos sirva en una casa debe funcionar en la otra, que si sirve en un barrio debe funcionar en el otro, si es una ciudad, si es un país, tenemos que pensar en los otros y lo otro es que debemos luchar por mantenernos sanos, mantenernos saludables y exigir a nuestros gobiernos mejorar nuestra educación y nuestra salud porque creo que esas son, hoy lo estamos viviendo, hoy los más educados pueden estar más a salvo de esta pandemia porque entienden, porque se disciplinan, porque cumplen y quienes están sanos porque se alimentan bien, porque se protegen, pues también. Entonces creo que definitivamente esas son las enseñanzas, es vernos como una comunidad mundial que debe ayudarse y debemos educarnos y debemos mantenernos sanos. Doctor, pues muchísimas gracias por su bien, por todas estas enseñanzas que nos ha dejado en este momento y a todos los que nos vieron, gracias por vernos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en el arroba revista MSP. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Chau.